4 personajes de Kung Fu Panda en la vida real El maestro Shifu, su personaje está basado en un panda rojo, quien tiene su hábitat en China y Nepal. Sus características únicas lo han convertido en uno de los animales en peligro de extinción en la actualidad. Tai Lung, su personaje está basado en un leopardo de las nieves, un felino originario de los países asiáticos como China, y es mejor conocido como el fantasma de las montañas. Po, quien es el personaje principal en toda la saga de Kung Fu Panda, en la vida real es un panda gigante. Su origen está establecido en China, donde disfruta de su hobby favorito, comer casi 84 libras o 38 kilogramos de bambú cada día. Tigresa, es representada por el tigre del sur de China. Una de sus cualidades es que es un tigre imponente y enorme, un carnívoro que acecha a su presa y no se cansa hasta capturarlo y comerse hasta el último hueso.